¿Qué tal? Que se supone que ya había dejado Este... ¿Por qué? Pues porque Porque anteriormente tenía una serie de MacPixel Les dejaré la... Voy a hacer una lista de reproducción de nuestros videos Y se los voy a dejar acá abajo en la descripción, ¿ok? Para que los vean porque no voy a empezar desde cero en este nuevo canal O dependiendo de donde te estoy viendo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar Con MacPixel Wow, extrañaba esto Ok, esto empieza Press Start Y nos vamos a los DLC Free DLC Ok Vamos, tirate Que me siento bien y mal, ¿ok? Ah, sí, Dios Bien Bueno Eh... Como que me hablas de Drey Mmm... El primero que voy a jugar de Navidad Así que... Vale Si nos está escuchando El audio Bien O sea Si nos está escuchando Es porque La uno No sé cómo graba el audio Toma A la primera Vamos con el segundo nivel Me dice que esto A ver Esto me suena provocador Si, o sea Ves una bomba Y ves un niño con una boca abierta Lo que vamos a hacer Es meter la bomba Adentro de la boca del niño Si, genial Eh... Vemos un pescado Y... Esta cosa Eh... Creo que no Nope Hay un... Santa Oh, mira que está Santa ¿Qué es esto? Un cocodrilo Wow Ok Un tren Chuchu Eh... ¿Qué está haciendo? Lol ¿Pero qué hace? Yo soy Kani Kani, Kani, Kani Yo soy Kani, Kani, Kani Yo soy Kani Kani, Kani, Kani Yo soy Kani, Kani, Kani Yo soy... A ver Si pateamos al señor Eh... Ok ¿Esto era dinero? Un ovni Adornado Dol Otro Magpixel Pero con pechos O sea No A ver Estamos otra vez Eh... Aquí Vamos a Directamente la yema Eh... Creo que se quemó Bueno En estos momentos Estoy renderizando Lo que van a ver Que este Que es el El Art Reason Que es un servidor Ok Acabo de tirar Santa Claus Eso ¿Santa Claus Era la bomba? Lol Son Entonces Ante Claus Terrorista Es que Este sujeto Ah ¿Qué fue eso? Un Ocni Vamos con el Marciano ¿Por qué siempre Estás orinando A los Marcianos? O sea Siempre ¿Qué es el Magpixel Con los Marcianos? Nos Ventamos Aquí No lo podemos El árbol Y esta cosa Este niño Ah Lol Era un niño Karatega Estos niveles De pasto Oh baby Oh yeah No El fuego Ah Si 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 Orina A ver Creo que este es el último nivel ¿Tú? No Ah Ya es cierto Ya había hecho esto Boom Ok Si Solo me falta este nivel Este Es que no tiene nada que ver con luces ¿O qué? Eh No Nada ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿No? ¿Entonces? Genial ¿Cómo pasó esto? A ver Si Le hago esto No Nada No puedo agarrar Esto O O Luego ¿No? ¿Entonces qué hago? O sea No hay nada que hacer A ver Más despacio Más despacio ¿Aquí? Sí Era eso Sí Era eso Pum Ok Ya hemos terminado El primer nivel ¿Qué? Esto no se quita No sé por qué Bueno Este Gracias por ver este video Si te gustó Regreso de MacTick Lo estás viendo La arriba Y verse Me ayuda mucho Adiós